Buenas tardes, vamos a hablar de la normativa financiera y administrativa en los proyectos Erasmus Plus, Capacity Building, Higher Education. En este vídeo vamos a ver el marco contractual, las obligaciones del coordinador y los socios, las diferentes partidas presupuestarias, los artículos del contrato a destacar y unas recomendaciones finales. Marco contractual, cuando presentamos la propuesta, cada socio le otorgó al coordinador la responsabilidad de hablar por ellos durante la propuesta y el proyecto. Por tanto, la institución que firma el contrato con la comisión es el coordinador. Este contrato se llama gran agrimen y está compuesto de un gran agrimen genérico donde se ve detallado el nombre completo del coordinador, el presupuesto, el nombre del proyecto y el objetivo principal. A este gran agrimen se le añade una special condition y diferentes anexos. La descripción de la acción, que es la propuesta que enviamos durante el call, unas condiciones generales comunes a todos los proyectos, el presupuesto de nuestro proyecto, la lista de los beneficiarios, la lista que compone el consorcio y finalmente unos modelos de plantilla para los informes. Quiero destacar que en la página web de EACEA podemos encontrar nuestro espacio del beneficiario. Dependiendo de nuestro call que hemos participado, podemos encontrar diferentes documentos de ayuda como el uso de los recursos, como los documentos contractuales, los documentos y plantillas para hacer el informe y unos documentos y unas guías de disemination y de identidad visual que nos obliga la EACEA. Cuando estamos firmando un proyecto con la comisión, tanto el coordinador como los socios, tenemos unas obligaciones. Dichas obligaciones para todo el consorcio. Los beneficiarios deben ser responsables de llevar la acción a cabo acorde con el gran agrimen, cumplir sus obligaciones legales, conjuntas e individuales y realizar los apropiados acuerdos para una adecuada implementación del proyecto. Es decir, nos obligan a firmar unos acuerdos entre los socios, financieros y técnicos para poder llevar a cabo una adecuada implementación. Cada socio debe notificar al coordinador cuando afecte a la implementación, tanto sea para cualquier cambio o retraso de su actividad o de su propia institución, cambio legal, financiero, técnico o organizacional. También debe enviar al coordinador a tiempo la información y documentación necesaria para los informes, auditorías y todas las solicitudes que le pide la agencia. Y cada socio tiene que dar soporte al coordinador para el cumplimiento de todas las tareas recogidas en el gran agrimen. Además, el coordinador, por ser coordinador, debe asegurarse que el proyecto se desarrolle de acuerdo al gran agrimen, ser el intermediario entre los socios y la agencia, ofrecer garantías financieras requeridas para el proyecto, asegurarse de realizar los pagos a los socios sin retraso, proporcionar todos los documentos necesarios en las auditorías, proporcionar a todos los socios toda la documentación contratual del proyecto. Es decir, el coordinador firma el contrato con la comisión, pero todos los socios tienen que tener acceso a este gran agrimen y a sus anexos. El coordinador también asume ser responsable de la coordinación, gestión e implementación del proyecto de acuerdo con el gran agrimen, gestionar y verificar los gastos de acuerdo con las disposiciones del gran agrimen y proporcionar copia de estos partner agrimen a la Comisión Europea y enviar a los socios copia de todos los informes requeridos. Una vez que sabemos las obligaciones del coordinador y de los socios, vamos a ver qué nos financia a la Comisión Europea, qué partidas presupuestarias nos financia. El presupuesto de estos proyectos se conforman de estas partidas. La partida Staff Cost, la partida de Travel Cost, de Coste de Estancia, de Equipos, Subcontratación. La suma de todas estas partidas nos financiaría a la Comisión Europea para intentar, para asumir parte del coste de la acción. Como veis, nos financian el 100%. La agencia diferencia dos tipos de financiación de gastos. La partida de personal de viajes y de coste introduce el concepto Unit Cost. ¿Qué es el Unit Cost? Es el coste unitario, es una cantidad fija que se multiplica por un número específico de unidades. Quiere decir, con la Unit Cost, la agencia te va a abonar una unidad de coste. Ahora lo veremos para Staff, la diferencia de Contralico y Cost of Estate. Una unidad de coste que sea el coste real que tú te hayas gastado o no, te va a pagar un máximo por unidad. Pero también trabaja con costes reales en las partidas de equipos y su contratación. En estas dos partidas te va a abonar el coste real que te has gastado. Lo veremos más adelante. Para costes de personal. ¿Qué financia la Comisión? Financia solo los costes de personal contratados directamente por las instituciones beneficiarias. Son elegibles los costes de salario, seguridad social y otros costes legales incluidos en la remuneración y que estén en consonancia con la política habitual de la remuneración de la institución beneficiaria. Nos diferencia Erasmus Plus dos tipos de personal. Considera elegible el personal que está empleado por la institución beneficiaria y portante. Por tanto, parte de su sistema de nómina. Está dentro de su sistema de nómina. Puede ser un personal permanente de la institución, un personal contratado temporal. Por otro lado, también acepta, financia, considera elegible las personas físicas asignadas al proyecto según la base de un contrato contrapago. No hace falta que esté en el sistema de nóminas de la universidad mientras esta persona física tenga un contrato contrapago y puede ser un contrato autónomo, un contrato de servicio freelance o un in-house consultant. Para que sea elegible, tiene que cumplir las siguientes condiciones. Tiene que trabajar bajo las condiciones similares a las de un empleado. Tiene que el resultado del trabajo pertenezca a la institución. Y la tercera condición es que los costes no sean significativamente diferentes de los costes de un personal que realiza tareas similares bajo un contrato de trabajo dentro de la institución. Por tanto, diferenciamos, considera elegible Erasmus+, dos tipos de personal contratado, que aparece en el sistema de nóminas del proyecto, y el personal que está contratado bajo un contrato pago. Pero este contrato pago tiene que cumplir unas condiciones para que sean elegibles. En el caso de auditoría, normalmente solicitará la prueba de pago de este último. Muchas veces nos preguntan que este tipo de personal que consideramos, ¿en qué se diferencia de una subcontratación? Pues principalmente la subcontratación no cumple las tres condiciones anteriores, los tres criterios. Y el subcontracting o el subcontractor, el resultado de su trabajo, no es responsable de la institución, sino es uno mismo. Como hablábamos de antes, de los costes unitarios, aquí vamos a explicarlo. Para los costes de personal, la agencia considera que te van a pagar un máximo diario al día por persona, dependiendo del país en el que el socio sea beneficiario y dependiendo de la actividad que estás realizando en el proyecto. La actividad que estás realizando en el proyecto las definen en cuatro categorías. La categoría de manager o de gestión, que son tareas de responsabilidades dentro de la gestión del proyecto. La categoría de teacher, trainer, es la persona que imparte talleres, hace creación de materiales, todo lo relacionado con la enseñanza y formación. La tercera categoría es de técnico, que realiza gestiones diarias de técnicas en unidades, en proyectos. Aquí entraría la traducción. Y en el último son actividades administrativas, actividades de secretariado. Por tanto, dependiendo del país en el que el socio sea beneficiario y de la actividad que estás desarrollando dentro del proyecto, la agencia te financiará un coste unitario. Quiero decir que este tipo de actividad que realizas no depende de la posición o el rol que tengas en tu universidad. Solo depende de la actividad que estás desarrollando dentro del proyecto. Quiero aclarar que este coste unitario es una cantidad fija por día. Quiere decir, yo puedo realizar, puedo ser administrativa y puedo estar dando este curso ahora mismo en el vídeo. Y se consideraría dentro del proyecto Riesal como una posición de teacher. Sin embargo, yo soy administrativa o financiera. Sea mi coste día que sea, si mi coste día en España para esta actividad son 137 y yo he estado dos días trabajando o tres días trabajando para esta actividad, mi coste día es de 250, por ejemplo, el exceso sería cofinanciación. La agencia solo me abonaría 137 euros. ¿Cómo tengo que justificar yo mi trabajo? ¿Qué me va a pedir la comisión para justificar el personal? Me va a justificar. Quiere ver que tengo una relación contractual con la institución beneficiaria dentro del consorcio. Necesita un documento de semajón declaración, que ahora lo veremos. Y una time-seat donde recoge los días y las tareas que he realizado para el proyecto. Realmente, para StaffCos no es necesario, como en otros programas, justificar el gasto. Lo que quieren revisar la comisión, quieren verificar que la carga de trabajo que estamos declarando corresponde a la realidad. Si yo realmente justifico que he hecho una guía y que he tardado tres días, que ellos realmente vean que esa guía que yo he realizado tiene una calidad para poderla trabajar en tres días y que existe esa guía que he realizado. El Joint Declaration es el documento que tenemos que presentar para justificar el personal. Donde tenemos que presentar la referencia interna del proyecto, el número del proyecto, la institución social, sería la Universidad de Alicante, mi nombre, Inmaculada Caturla y la dirección de la institución. Aquí tenemos que destacar qué tipo de personal soy, si estoy pagada dentro del sistema de nómina o soy un personal pagado bajo contrato, contrato pago. Aquí tenemos que destacar el periodo, el periodo que estoy justificando, la descripción que estoy justificando, la categoría que he realizado en la actividad que he descrito arriba en el proyecto, qué categoría se refiere, el país en el que pertenece mi institución y los días que he declarado al mes. Aquí firmaría la persona que está realizando el trabajo y aquí firmaría el responsable del proyecto en mi institución. Unos tips para destacar. Cada Joint Declaration se realiza por persona y por categoría de personal y por categoría personal. Yo tendré tantas Joint Declaration como categorías de personal he tenido en ese periodo. Yo puedo realizar tareas de teacher y puedo realizar tareas de manager, pues tendría dos Joint Declaration diferentes. Hay que destacar también que la agencia considera una persona trabajando a full time durante un mes, se puede tardar como máximo 20 días. Por tanto, hay que tener en cuenta que las personas que trabajan para el proyecto y trabajan en otras actividades dentro de su institución, tienen que tener cuidado a la hora de reclamar los días. Una persona que no está contratada full time para el proyecto, que hace otras actividades, no debería declarar más de un 30 o un 40% de esos días al mes. El otro documento que nos solicitan para justificar los costes de personal son las timesheets. ¿Cómo se preparan las timesheets? Pues se reina el nombre del proyecto, el apellido y el nombre del personal que estamos justificando, el país, la posición que tengo yo dentro de mi institución y la categoría profesional que estoy realizando dentro del proyecto. ¿Cómo se registran los días? Pues se registran por año, por mes, cada fila es un mes, el número de días, el tipo de Work Package en el que estoy trabajando y la descripción de la tarea. Si en un mismo mes trabajas en diferentes Work Package, tenemos que incluir una fila por cada tipo de Work Package que estás trabajando. Se sumaría al final el total de días y lo firmaría el trabajador y el responsable. Este total de días debería coincidir con el total de días que estamos justificando en el Joint Declaration. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando justificamos costes de personal? Que el personal justificado sea realmente vinculado con el proyecto. Que no es necesario demostrar el coste real. Que no es necesario recolectar todas las nóminas. Pero que el tiempo que estoy declarando, que sea un tiempo permitido. Que hay que controlar si una persona trabaja en varios proyectos, para que no sobrepase esos 20 días al mes o esos 240 días al año. Y que no es necesario entregar documentos de soporte de personal. La agencia se reservará el derecho a solicitarlos al final del proyecto. Vamos a pasar a los costes de viajes de estancia. En esta partida, como hemos dicho antes, también trabajan con Unit Cost. Sea el coste que hayas tenido de viaje o de estancia, van a pagarte una unidad. ¿Cómo miden esas unidades? Ahora lo vemos, cómo miden las unidades. ¿Qué nos financia el proyecto? El proyecto nos financia, solo el personal con relación laboral que forma las instituciones beneficiares pueden participar en los viajes. Solo puede viajar el personal que participa en el consorcio. Y solo se puede viajar a los países del consorcio. Si se realiza algún viaje fuera de los países del consorcio, hay que solicitar pre-autorización a la proyecto FISER. Se pueden realizar solo los viajes que están detallados en el proyecto. Si queremos realizar algún viaje extra, hay que pedir autorización al proyecto FISER. No es necesario, como he dicho antes, justificar el nivel de gasto. Se tendrá que demostrar que hemos participado en el evento, pero no demostrar las partidas y los gastos que hemos tenido durante el viaje. Hay que tener en cuenta si el lugar de origen del viaje no es tu institución, tenemos que pedir permiso a la proyecto FISER y explicar el porqué. ¿Qué cubre los costes de viaje? Cubre el billete de avión, el tren, el alquiler de coches, el viajes, el visado, etc. El bus, metro, casa... Y la estancia cubriría los costes de alojamiento, las comidas, el hotel, el transporte local y el seguro personal o de salud. En este último call, la Comisión Europea ha incluido excepcional cost. Como es un criterio nuevo de este call y no está muy definido, lo explicaremos en otro momento. Como hemos explicado antes, los viajes nos van a pagar unas unidades dependiendo del kilometraje que estamos realizando. Por ejemplo, para los viajes, para este call, para este último call que empezarían los proyectos nuevos ahora, esto es para los proyectos, para el proyecto Riesal que pertenece al call 2015-2016. Para los viajes entre 100 y 500 kilómetros, la Comisión Europea nos pagaría 180 euros. No nos pagaría un máximo de... nos pagaría 180. Si yo me he gastado en este viaje 65 euros, igualmente me están pagando 180. Conforme han pasado las convocatorias, han ido mejorando las condiciones de viajes. Pero, ojo, no es retroactivo a los proyectos. Es para los proyectos de esa convocatoria. El proyecto firmado en el 2015 debe gestionarse con estas condiciones. El proyecto ejecutado en el 2017 debe gestionarse con las condiciones del 2017. Y los proyectos que pediremos en el 2018 y comenzarán a finales de 2018-principio de 2019, se gestionarán con las nuevas condiciones. Los costes de personal no han cambiado. Hasta 14 días te financian 120 euros al día, que tienes que cubrir el hotel, la manutención y los viajes locales. Entre 15 y 60 días fuera, la financian 70 euros. Y más de 61 días y... entre 61 días y 3 meses, 50 euros. Si eres estudiante, tienes otro coste por día. ¿Qué es necesario justificar en los viajes? Como hemos dicho antes, el nivel de gasto no es necesario. Por tanto, ellos solicitan que rellenemos un informe, un individual travel report. Y que justifiques realmente que has asistido a través de un listado de asistencia o una agenda, una carta de embarque, un billete o unas minutes. Ellos quieren demostrar que tú has ido, pero no quieren ver el nivel de coste. Este report hay que presentarlo en este formato. Es parecido al Joint Declaration. Hay que incluir el proyecto, el número del proyecto, la referencia interna, los datos de la persona al que viaja, el tipo de actividad que estamos realizando, los detalles del viaje, el periodo del viaje que está realizando el viaje. Y aquí bajo incluirías el periodo solo de la actividad. ¿Por qué hay que diferenciar el periodo de viaje y el periodo de actividad? Porque los costes de dieta, porque financian 120 euros al día, no solo de los días de reunión que estás realizando, sino también te financian los días de viaje. Un día antes y un día después, dependiendo también de las horas de salida y de llegada. Teníamos que incluir los días de viaje, los días en la información de la home institution, en qué país y ciudad y el destino. Aquí incluirías el trabe, la distancia que necesitas, que hay entre las dos instituciones, que se calcula con una calculadora de distancia. Y aquí los días de la actividad y un poco la descripción que se ha realizado. La calculadora de distancia no la he incluido en la presentación, pero la calculadora de distancia se llama Distance Calculator y está dentro de la página web EACEA de Erasmus Plus, que te calcula directamente los kilómetros que existen dentro de un punto a otro punto del mundo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en los costes de viaje y de estancia? Como he dicho antes, no es necesario demostrar el gasto real del viaje. No obstante, aconsejamos recolectar itinerarios y cartas de embarque, facturas, ticket, etc. No es necesario enterar documentos de soporte durante el informe financiero, excepto si hay que pedir alguna autorización previa a la agencia. De todas formas, la agencia, como siempre, se permite el derecho a pedir cualquier documentación del proyecto. La tercera partida presupuestaria son los equipos informáticos. En esta partida presupuestaria ya no trabajamos con unidades de coste, trabajamos con coste real. ¿Qué nos financia Erasmus Plus en esta partida? Equipo que está destinado exclusivamente a las instituciones de educación superior de Partner Countries. En caso de compras superiores a 25.000 euros, los beneficiarios deben iniciar un procedimiento de licitación. El equipo que es financiable siempre es equipo que tiene relación con el objetivo del proyecto y que se ha incluido en la descripción del trabajo y previamente está aprobado por el proyecto y está recogido en el presupuesto. Cuando una compra de ese equipo, como he dicho antes, superior a 25.000 euros, el beneficiario o el socio está obligado a iniciar un procedimiento de licitación. Sea la normativa interna, que sea, él tiene que realizar la licitación. Si en su institución el caso de licitación es a partir de los 30.000 o 40.000 euros, tiene que cumplirlo igualmente. Tenemos que tener en cuenta que cuando se realiza la compra del equipo sean ofertas competitivas y que al menos tengamos tres proveedores diferentes para evitar conflicto de intereses. No se puede dividir la compra en equipos en contratos más pequeños para evitar lanzar la licitación. Y tenemos que seguir la norma de institución siempre incluyendo la de los 25.000 euros de la agencia. ¿Qué necesitamos para justificar equipos? Necesitamos la factura. Si es en otro idioma que los tres oficiales de la Unión Europea, Inglés, Francés y Alemán, tenemos que pedir la traducción. No es necesario que sea una traducción jurada. El justificante de pago. La nota de entrega del equipo. Y siempre guardamos las tres cotizaciones. Y si el equipo es mayor de 25.000 euros, la documentación de la licitación. Es muy importante que el equipo se registre en el inventario de la institución. La agencia nos va a preguntar y vamos a tener que demostrar que el equipo se ha inventariado dentro de la institución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar los equipos? Si el equipo que hemos listado en la propuesta no nos convence o ya lo tenemos y nos gustaría comprar otras cosas que también son relativas e importantes con el objetivo de la acción, pues hay que pedir la utilización privada para solicitar estos cambios. Tenemos que tener en cuenta que en los equipos no se realiza depreciación, te pagan el coste real. Hay que tener en cuenta si la compra es superior a 25.000 euros, que hay que hacer licitación. Y aconsejamos siempre que se realice un contrato con el proveedor, para que no quede ningún fleco suelto. Aquí queremos destacar el tema del IVA. El IVA no es un coste elegible, al menos que el coordinador pueda proporcionar un documento oficial de las autoridades competentes que demuestre que ese IVA no puede recuperarlo. Si tienen alguna duda, deberían contactar con los National Contact Points para que expliquen cómo se realiza el certificado en excepción de IVA y el IVA sea considerado elegible. Llegamos a la última partida de su contratación. ¿Qué gastos podemos incluir en su contratación? Pues el gasto de auditoría financiera, que es obligatorio al final del proyecto para el coordinador. Cursos informáticos y de idiomas, solo elegibles para los Partner Counties. Impresiones, publicaciones de las actividades de difusión o impresiones, pero de los principales resultados. Traducciones en conferencias. Diseño web y mantenimiento. Expertos que colaboran en el proyecto. Apoyo logístico para grandes eventos, como el alquiler de sala, equipos audiovisuales. Pero esto siempre hay que pedir autorización. Toda la subcontratación, para que sea elegible, tiene que estar ya incluida en el presupuesto del proyecto y descrita en la acción del proyecto. Para justificar la subcontratación necesitamos la factura. Lo mismo que en equipos, si es otro idioma que los tres oficiales pedir la traducción. Ojo, las facturas siempre dicen que están en la moneda local del país. El justificante del pago. Tres cotizaciones, si fuese un servicio mayor a 25.000 euros la documentación de licitación. Y nos obligan a realizar contratos de subcontratación. Para cada subcontratación tenemos que tener un contrato entre la institución que solicita el servicio y el proveedor. Ojo, en subcontratación siempre hay que justificarlo a través de facturas. No es posible los cargos internos dentro de las instituciones. A destacar, dentro de la subcontratación, que los costes de impresión y traducción mínimos del trabajo diario del proyecto no son elegibles. Se tienen que cofinanciar. Que los cafés, almuerzos y comidas de los socios que reciben dietas tampoco son elegibles. Y aquí también tenemos que destacar lo del IVA. Si el socio no puede recuperar el IVA, que pida un certificado fiscal a la institución oficial nacional de agencias tributarias. Que demuestre que no puede recuperarlo. E intentar a través con este certificado de poder financiar el IVA. ¡Gracias!